...años y pico aprendiendo juntos, disfrutando juntos... ...y hoy vengo con uno de los mejores, con Felicito. ¡Muy marisa! ¡Muy marisa! Es que aquí hay... aquí hay... ...estás estupenda. Vamos tú, sí que estás estupenda. Pero al visual no se mantiene igual. Gracias, gracias. Y sobre todo, sobre todo tiene Felicito... ...hay esa sonrisa que a mí me encantaba y me sigue encantando... ...y esos ojos llenos de vida. Y es que son un montón de sensaciones, de recuerdos, de emociones... ...cuando vuelves a este plató, a esta casa. Fueron muchos años, ocho años todos los días dando la cara. Porque además siempre hemos hecho programas en directo, y de lunes a viernes. Fueron muchos, muchos años, más de dos mil y pico programas. Y aquí dejé buena parte de mi juventud y de mi vida. ¡Qué bien lo pasábamos! ¡Y qué bien lo pasábamos! ¡Fíjate! ¡32 años tenía cuando vine a esta casa! ¡Tenía flequillo! Y yo me tira. ¡Feliz! ¿Sabes? ¡Es lo que más he hecho de menos! ¡Por qué ser bien! ¡Feliz, supo! ¡Es lo que más he hecho de menos! ¡Feliz, supo! ¿Sabes que conocerte fue una maravilla para mí? ¡Fue un lujazo! ¡No sé! Porque de verdad conocía a un compañero dentro y delante de las cámaras, fuera y detrás, que hemos compartido... Pero mira, menos acostarnos hemos hecho de todo, de todo, de verdad. Pero bueno, es mi forma de ser. A mí me gusta compartir con mis compañeros, me gusta siempre ver la vida de una manera optimista, no entiendo las angustias ni esta vida tan precipitada y enfrentamientos. Es que al final lo que te llevas para adelante son las cosas buenas que haces. Bueno, tenías mala leche también, ¿eh? ¡Para, para, para! Pero se me pasaba rapidísimo. Se cogía unos cabreos, mi suco. Era gracioso, incluso cabreado. ¿Ese era el problema? ¿Por qué te enfadabas? ¿Por tontunas? Cuestiones del día a día. Pero es que me enfadaba y se reían de mí. Me sentía. O sea, no había manera... Es que no tenía poder de que nos creyéramos el enfado. Y además se le pasó más rápido. En ese momento, de pronto, había que alejarse un poquito conmigo, no tanto. Porque es verdad que es que había una relación tan bonita. ¿Recordamos momentos? Sí, por favor. Venga, ahí está nuestro querido Félix Suco. Félix Álvarez, más conocido como Félix Suco, es uno de los personajes más populares de la historia de la televisión en España. Échate a llorar. ¿Por qué haces eso? Yo he pedado todo lo que una mujer esperaba. Te llevaba de paseo los dos minutos al parque. Estudia informática y vende coches hasta que en 1998 llega a su vida el informal. Hola, buenas noches. Cumpleaños, Félix. Corre, que está haciendo el ridículo. La televisión llama a su puerta, le gusta y se queda. Y junto a Emma García, en A tu lado, nos regala a diario auténticos momentazos. Aquí tienes mi currículum. Aquí tienes mi currículum. Félix Suco triunfa en televisión hasta que en 2014 su vida da un vuelco de 180 grados al ser nombrado vicepresidente del Real Racing Club de Santander, el equipo de sus amores. Si yo me quito esta camisa, debajo aparece la que realmente importa, que la del Racing de Santander, que ya ganamos 0-2 al Deportivo La Coruña en un fantástico partido. Su carrera profesional es una auténtica caja de sorpresas. En 2016 da el salto a la política. Y ahora, Félix Suco también ha confesado que siempre quiso ser cantante y llegó a componer cuatro canciones. Tiembla la noche que va cayendo Me atrapa con sus seis dedos de diez ¿Con qué nos sorprenderá Félix Suco hoy, en Fiesta? Bueno, bueno, bueno. ¡Qué bonito! Hay cosas que sencillamente no me acuerdo de haber hecho. No me acuerdo, ahora lo ves y está grabado así que es verdad, es cierto. Pero no recuerdo un montón de cosas. Bueno, hacíamos tantas cosas durante ocho años. ¿Por qué te fuiste? Que esto me lo ha preguntado muchas veces la gente. Bueno, pues porque fueron ocho años muy intensos de televisión. Nació mi hija Daniela. y yo quería que mi hija creciera en Santander, rodeado de su familia, y yo también creo que utilicé un poco a mi hija de excusa para volver a Santander, porque era una de las cosas que yo siempre quise hacer, que era volver a mi tierra. ¿Y fue duro volver? Porque el cambio es radical, ¿eh? No, porque yo iba muchísimo a Santander. Entonces, al final, yo quería que Santander fuese mi campo base y luego de ahí moverme. De hecho, estuve años y años viajando muchísimo. Haciendo giras de teatro con José Mayústia, o sea, que estuve moviendo muchísimo. Pero no, no fue duro. Tenía ganas de hacerlo, cuando uno hace algo con ganas, pues no suele costar hacerlo. ¿Cuántas veces te ha dicho la gente, vuelve, vuelve, vuelve a la tele? Pues alguna vez me lo han dicho, sobre todo mucha gente que me veía en el formal y a tu lado, públicos distintos, además, gente que se reía mucho con el informal, gente que nos veía todas las tardes en a tu lado, y me preguntan sobre todo si no le echo de menos. Y sí, es verdad que a veces tengo morriña, ¿eh? Muchas morriñas, sí, sí, a veces... ¿Qué echas de menos? El ambiente. Y sobre todo trabajar para hacer reír y para hacer feliz a la gente que te ve, para hacer que la gente pase un buen rato. ¿Vale? Creo que esa sensación que uno tiene cuando está en la tele o cuando está en un escenario de teatro y oye a la gente reírse o la gente te dice por la calle que es bien, me lo he pasado, o bien, o sea, ayer por la tarde, esa satisfacción es muy difícil de conseguir. A ver, es que en este caso, a tu lado, se lo pasaban bien ellos y nos lo pasábamos bien nosotros, o nos lo pasábamos bien nosotros y se lo pasaban bien ellos, ¿no? ¡Ay, qué surto! Félix, es que no te había visto. Año 2043. Entonces hemos puesto en aquellos años que se bailaba lo de mi falta, ¿te acuerdas? El llorar las penas, el corazón latino... ¿Qué estás sentidito, Eloy? Sí. Que era una broma. Bueno, vale, pero es que lo del rap... Ay, de verdad. ¡Ay, ay, ay! Un momento, que hay más que broncas, y tú, por favor, que eres el copresentador, modérate en ese chorro de voz. Menos los chorros, sí, el tuyo, vamos. Pero, ¿de ver? Es que me está haciendo mayor cada día más. ¿Estoy bajando? Sí, no sé yo. ¿Estoy bajando? ¿Te dejas probar otra vez? Hoy, en magasía, envita a Mariema, como quieran ustedes llamarla, da carpetazos a esta temporada y se va a centrar y a concentrar en recibir y en afrontar su matrimonialidad. Happy birthday Do you need you Aquí, que no sé ni siquiera. Happy birthday Do you need you ¡Ay, qué gracia! Sí, claro, ¿eh? Me acuerdo... Haciendo de Marilyn Monroe, que había un ventilador, me tenía que levantar la falda. Pero no había manera de acercarse al ventilador, no se me levantaba la falda. Y como veis, me acerqué demasiado. Entonces, se me levantó entera. Nos impresionaste. ¿A mí? Nos dejaste impresionados ahí. Sí, sí, sí. La verdad que pila de cosas, ¿no? Qué pila de recuerdos y qué pila de emociones, ¿no? Fíjate, estaba recordando, Félix, después de todos los momentos que vivimos, que además está bien que lo recordemos ahí, porque se te olvida, ¿verdad? Te quedas con el sentimiento, pero no con los momentos. Pero sí hay uno especialmente que lo recuerdo con emoción y con cariño. ¡Félix! ¡Félix! Félix... Félix, que te bajo el tirante sin tener un pecho. Qué ganas tenía de que me bajase el tirante, de tenerte aquí a mirado. He de verte un pecho. Tan estupendo, Félix, nos has dado un susto. Muy grande. Muy grande, muy grande. Y con tal de llamar la atención, no sabes qué hacer, guapo. Y que Félix se casa el 25 de junio. Eso no lo has dicho. Todos ahí. Sí, solamente yo quisiera dar las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo, apoyándome. ¡Uf, me puedo hablar! Muchas gracias a todo el mundo. Y que nos vamos de vacaciones, que nos lo hemos ganado, ¿verdad, cariño? ¡Gracias! 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 ¡Qué mal me lo hiciste! ¿Qué pasa? El corazón me avisó de lo que me venía por delante. Y me decía al médico, ni te cases, ni te vayas de viaje de novio. Y se casó y nos embarcamos. Porque nos llevaste a dar una vuelta por toda la Bahía de Santander, que vaya bien que nos lo pasamos en la boda. Además, un año antes, me iba a casar un año antes, y aplacé la boda un año, porque sabía que iba a trabajar y no podía tener vacaciones. Y mi mujer, un mosqueó, le digo a mi mujer que aplazo la boda otro año. Por la cuenta que te trajo te tuviese que recuperar, ¿no? ¡Gracias! ¡Vaya, vayadordrio! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita complicidad! Me he emocionado, porque al final es verdad que hemos trabajado todos con mucha gente y es muy difícil ver esa relación de verdad, o sea, real, entre dos personas, entre dos presentadores. Nunca habéis tenido, no se lo pregunto, ningún roce, eso que, ay, que yo voy a hablar más, que yo voy a tener más presencia. No, jamás. ¿Verdad? Y eso se nota. Que no es lo normal. Que no es lo normal. Es más, es que yo creo que no nos enfadamos nunca. No, yo creo que no. O sea, si alguien lo recuerda, que nos lo diga, porque yo no tengo recuerdo ni conocimiento de habernos enfadado nunca. No, lo que se diría... Pues hay que repetir esto ya, de Dios mío, de Dios ex, Telecinco. Yo encantada, ¿eh? Y esto de las vanidades del presentador. No, 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 no. Pero hay que decir que además que tú eres así siempre, porque yo te recuerdo por los pasillos de Telecinco, que entonces era una fiesta y nunca mejor dicho, y tú siempre desprendías ese buen humor, esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es importante que a compañeros, no solamente en imágenes, sino a los compañeros, a los que están también detrás, se note. Pero ¿sabéis lo que sucedía? Que al final lo que vivíamos allí en ese plató cada tarde era tal cual lo veíais ahí. Oye, que os matabais también, ¿eh? Que parece que estaba hoy. Que es una bronca. A ver, no, no. A mí lo que me parece tremenda. A mí lo que me parece, Marisa... Hablabas y se discutía o tal, pero se transmitía buen rollo porque era un equipo que de verdad que nos llevábamos todos bien y había buen rollo. Iván, ¿a ti qué te ha parecido? Pues mira, no, a mí estaba pensando una cosa que le quería preguntar, que creo que también tiene que ser extremadamente difícil, ¿no? Porque al final tu perfil era que siempre estabas con humor, un gran humorista, que la gente te esperaba cada tarde, pues eso, para pasárselo bien, para echarse una risa. Pero al final todas las personas tenemos nuestros problemas, ¿no? Y ese problema que tiene, que tenemos todo, cuando entras por Mediaset, como que tiene que dejarlo en la puerta, ¿no? Que no puede venir contigo porque sabes que tiene una responsabilidad de hacer feliz a esa gente, a tu público que te está esperando. Tiene que ser muy complicado, ¿no? En todas las entradas de las televisiones, o de las radios, o de los teatros, hay un guardarropa para dejar tus problemas. ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! ¡Pues por eso! Tiene que ser muy complicado, eso. Es muy difícil. Pero fíjate, cuando hay una relación donde yo cuando tenía algún problema, se lo contaba a él, él venía a buscarme al camerino, y si no iba yo, y es verdad que antes de los programas, y si él veía que en algún momento pasaba algo, oye, ¿cómo estás? Entonces, eso ayudaba a dejar, bueno, pues los problemas que tenías, o los malos días, o en fin, todas estas historias fuera. Es que al final, compartir un plató es compartir la vida. Y compartir cuatro años, tantas horas, tantas horas, la gente con la que estás aquí se convierte en tu familia, porque estás más tiempo con ellos que con tu familia, de verdad. ¿Sabéis cómo me llamaba Feliçucó? A ver. Sorprendedos. ¡Chacurchiqui! 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 O lo que es lo mismo... ¡Perraca! ¡Ay! 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 Me está diciendo Eva que te vengas otro día. Cuando queráis. Es que Eva estaba... Fijaos, ¿eh? La directora estaba con nosotros en la redacción. Víctor, el del público, estaba. Es que al final estamos todos, de alguna manera, por aquí, dando vueltas. Feliç, ha sido un verdadero placer. Estaba contigo y agradecerte y vuelvo a ver. Muchísimas gracias. En el micro. Lo de siempre. Ya estamos en el micro. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Cuídate mucho. Me voy a acompañarle mientras vemos a Mercedes Milá y la polémica que se ha creado con esa entrevista a William Levy. ¡Dentro vídeo! Si un hombre hace lo que me hizo Mercedes Milá va a...